hoy vamos a hablar finalmente de la cúrcuma esto que veis aquí de la cúrcuma para perros porque me imagino que muchos de vosotros ya la habéis probado para vosotros mismos y conocéis muchos de los efectos y beneficios que tiene la cúrcuma para los humanos pero estoy seguro de que no todos conocéis para qué se utiliza en perros y sobre todo lo que desconoceréis la mayoría es primero cómo no se debe de dar es decir en qué situaciones no va a ser conveniente que demos cúrcuma y la dosis a la cual hay que darlo es decir qué cantidad debemos dar de esta especie de acuerdo pues no me enrollo más y aquí en el vídeo os lo cuento todo mirar en primer lugar y antes de explicaros todos los beneficios y usos que va a tener la cúrcuma para perros una cosa muy importante y que la mucha gente desconoce o se olvida o no se lo han explicado una cosa es la cúrcuma esto y otra cosa es el curry el curry lleva cúrcuma pero jamás deis curry a un perro porque porque en el curry se añaden otras muchas especias que para nada son convenientes para el perro cuando hablemos de cúrcuma es única y exclusivamente la cúrcuma no el curry yo sé que el curry tiene un color parecido que hay gente que lo confunde y te va a decir que es lo mismo en absoluto no tienen nada que ver y qué beneficios tiene la cúrcuma para los perros pues mirad la cúrcuma es desde antiinflamatoria anti glucemiante luego explicaremos cómo se usa y para qué patologías en el perro incluso se ha demostrado que tiene efecto anticancerígeno y lógicamente es un facilitador de la digestión por lo tanto para qué lo vamos a utilizar en nuestro perro por ejemplo perros que tienen muchas flatulencias muchas esto va a ser un candidato ideal a que le pongáis cúrcuma como luego os voy a explicar en segundo lugar nos va a venir genial también para perros que tienen problemas gastrointestinales la clásica gastroenteritis perros con diarrea vais a ver que van a aliviar mucho la sintomatología añadiendo a la dosis que luego os comentaré esta especie nos va a venir también genial para aliviar los problemas osteoarticulares del perro fijaros que la mayoría de productos que se venden en amazon y demás para problemas de dolores de articulaciones y demás suelen llevar curcumina que es el principio activo que tiene la cúrcuma con efecto antiinflamatorio y esto pues si vuestro perro pues es un perro mayor es un perro que tiene a lo mejor una dispasa de cadera y demás pues no cuesta para nada en vez de gastarse el dinero en un suplemento pues que le añadas a la dieta pues en la cúrcuma y viene también genial pues para perros que tienen por ejemplo problemas de hígado graso se ha demostrado que los perros con hígado graso responden muy bien a la curcumina la curcumina tiene un efecto antioxidante y protector del epitelio que hará que el animal junto con una dieta adecuada evidentemente no sólo con la cúrcuma pues empiece su hígado a recuperarse es una especie que para esto viene francamente bien cuál es la dosis de cúrcuma que podemos dar a nuestro perro pues para un perro de por ejemplo 25 kilos la dosis diaria de cúrcuma debería ser de 60 miligramos esto es algo más de medio gramo viene a ser para que os hagáis una idea pues pues una puntita de cucaracha es decir de cuchara simplemente esto ojo no podéis poner la cúrcuma en perros que se estén alimentando con croquetas con el famoso pienso esto no va a mezclar bien esto se echará a perder el producto y que nos genere ningún efecto básicamente la cúrcuma se da en animales que son alimentados en una dieta casera porque esto se va a mezclar de maravilla esto no vais a tener ningún problema 60 miligramos es la dosis de forma normal si el perro tuviese por ejemplo un problema grave podemos subir la dosis a un gramo un gramo viene a ser esto es una cucharadita muy pequeña de café pues ya prácticamente la casi la cuchara entera sería si lo pisáis en una báscula esto parece que es mucho pero luego no pesa nada esto esparcido para todo el día completo para todo el día no se lo echéis en cada comida no es conveniente sobrepasar un gramo diario de cúrcuma en los perros porque si no podríamos generar algún problema secundario no grave pero oye hay que ceñirse a las dosis como máximo por ejemplo un perro que tenga un problema de articulaciones y demás un gramo sería lo suficiente un perro de 25 kilos de acuerdo pues dicho lo de esto simplemente a cualquier dieta o cualquier receta que hemos explicado ya en el canal que veáis que vuestro perro pues mira es un perro mayor es un perro de perro que tiene a lo mejor problemas de hígado graso problemas articulares esto de normal lo podéis incluir perfectamente en su alimentación de acuerdo pues nada más muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente cuidaros mucho chao